Aquí están los cachorros disfrutando de la bahía. Bahía de Cádiz. Bueno, aunque esto es la isla de León. ¿Quién hay? ¿Qué? ¿Kodak? ¿Qué pasa? Mira. ¿Kibby? ¿Ronda? Las torres. Y la bahía de Cádiz. Y mi cachorro. ¿Quién hay? Bien, guapo. Bien, guapo. ¿Quién hay? Bien, guapo. Bueno. ¡Dení dices! ¡Dení dices! ¡Dení dices! Gracias por ver el video.